Madera hundida es mi samba Madera tu soledad Cuando se incendian las vainas Se te hace aloca el cantar Cuando se incendian las vainas Se te hace aloca el cantar Tu pelo trenza en las siestas Te besan luna de sal La noche duerme en tus ojos Deje untelar tu soñar La noche duerme en tus ojos Deje untelar tu soñar Flor del aire enamorada De los malambos del sol Cardón herida es mi copla Pena, penita de amor Santiago río es mi sangre Raíz en mi corazón Silvan tu nombre es perdice Silvan tu nombre es perdice Silvan tu nombre es perdice Dulce de mieles velar Y un bombo salamanquero En diablo es mi amor En diablo es mi amor En diablo es mi amor Y un bombo salamanquero En diablo es mi amor En diablo es mi amor Cuando tus hombres regresan Y un bombo salamanquero De la safra y carnaval A orilla de una picada Se desvela el salitrán A orilla de una picada Se desvela el salitrán Flor del aire enamorada De los malambos del sol Cardón herida es mi copla Pena, penita de amor Santiago río es mi sangre Raíz en mi corazón A síntegra Dal肆 El salitrán Bilal El salitrán Inglés Sin Un salitrán El salitrán El salitrán El salitrán El salitrán El salitrán Gracias por ver el video